Hola, ¿qué tal? Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y va para este programa tan querido, el de Barricada TV. Sí, parece mentira, ¿no? Que esta vez no podamos hacer la marcha el 24 de marzo. Pero realmente los tiene a todos, se imaginan, totalmente, qué sé yo, anonadados. Pero, por otro lado, dada, Dios mío, lo que estamos pasando, bueno, lo que está pasando el mundo, pero bueno, acá en la Argentina, con estos casos tremendos, y además le sumamos el dengue, que, en fin, no es para estar reunidos. Y justamente tenemos que tomar conciencia, y por supuesto ser totalmente de acuerdo con lo que ha pedido el presidente, ¿verdad? Tenemos que tomar conciencia que al cuidarnos nosotras, nosotros, nosotres, estamos cuidándonos entre todos y a todos, ¿verdad? Sí, pero, qué pena, qué pena enorme, el motivo sobre todo. Pero justo iban a ser, después de cuatro años que Macri y compañía dejaron a la Argentina como tierra arrasada, como bien lo ha dicho Tristán Bauer, que entre paréntesis, fantástico ese documental, después de cuatro años que pudiéramos hacer esta marcha del 24, recuperando un gobierno popular, Dios mío, que gobierna con y para el pueblo. No, una pena muy grande, muy grande. Pero bueno, lo mismo, se estará haciendo una serie de acciones que mañana justamente vamos a sacar un comunicado, y una de las cosas así concretas, todo lo que haremos es virtual, todo, todo. Menos esto que va a ser vestir a la Argentina, bueno, en Buenos Aires y esperemos que en el interior también, de pañuelos, o sea, el pañuelazo, como lo hicimos la vez pasada. Aquellos que puedan imprimirlos, tienen que poner, son 30.000, nada más, son 30.000. Y el que no pueda, no importa, son los pañuelos blancos. Ahí está la lucha, ahí están nuestros hijos, los 30.000, la lucha de todas y todos los organismos de derechos humanos, y cuánta gente nos ha acompañado durante tantos años. Así que va a ser poner en balcones, en ventanas, en faroles, en los autos, todo, todo, vestirla, cubrirla, a Buenos Aires, con los pañuelos blancos. Porque los pañuelos blancos son nuestros hijos, los 30.000. Así que bueno, los invito entonces que esto en principio, es lo concreto, no virtual, que va a pasar el 24. Lamentamos muchísimo no poder hacerlo, pero siempre, siempre van a seguir presentes nuestros queridos hijos. Así que nada, les mando a todos y a esa audiencia que sabemos, sí, perfectamente, que ustedes tienen, un abrazo muy grande, muy grande, de parte de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y ya los encontraremos en otros momentos. Pero lo mismo, vamos a estar más juntos que nunca, recordando a nuestros hijos y repudiando el golpe cívico, militar, clerical. Un abrazo enorme. Chau, chau.